Buenas noches, noche de paz, noche de amor Buenas noches o madrugadas comadres y compadres Dijera la canción de las HASH Estés en donde estés, eh, desenreda todo lo que está al revés Es la canción palco carajo comadres y compadres ¿Cómo están? Buenas, 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 buenas Hoy un poquito, un mojote, tarde, ¿verdad? Un ASMR trasnojado Pero aquí andamos, ¿cómo están? Hola comadre, oli, 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 oli Sí, me andaba viendo por YouTube comadre Eh, ya es muy tarde comadre, disculpa Sí, se me hizo tardes un montón Dije, bueno, voy a pasar a saludar a las comadres y compadres Caja, muchas gracias Sí, hoy como que sí, sí, tiene uno como que, que sueñito Les, les aviso, nadie me preguntó Caja, tequi, 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 pero ya regresé al gym Sí, pero no he visto a mis gym crushes Caja, tequi, 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 ¿verdad? Tequi, se me va a llevarte Hola, chiquito, muchas gracias Olé, 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 olé Luego por ver el live me da sueño el trabajo Ay, perdón, comadre Una disculpa Tequi, 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 tequi Pues sí, comadres y compadres Que solicito muchas gracias Tequi, tequi, va a ponerse buena, comadre Mailin Tenemos un pacto, mi amor Oh, tequi, tequi, tequi Acuérdese, acuérdese lo que vamos a hacer este verano, chiquita Sí, mi amor, sí, mi amor Yo me comprometo con usted Parte, tequi, 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 tequi Sí, ya las historias del gym crush han regresado Había mucha gente hoy Caribe, muchas gracias hermosa Muchas gracias Ay, muchas thank you Ay, hasta se me atoró la lingua Un saludo a Nicolás Que lo, que lo, que lo Pues sí Uh, you wanna hear the gym crush story? Oh, well, I have Basically, I have three Three gym crushes Uh, uuuh But they don't know They're my gym crushes, you know what I mean? Tic, 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 tic Because I've heard horror stories That, like, people go out with their gym crushes And then it doesn't work out And then they can't go to the gym Or they go to the gym And then it's awkward Hako-dako So, yeah So, I just see them from afar You know, that motivates me To go and work out But they don't know that They don't know that So, we're gonna keep it that way Yeah, yeah Perdón Le estaba contando aquí A una comadre que preguntó Logan, tic, tic, tic Que, que pasó Con mis gym crushes Le digo que tengo tres No más que nadie está A ver Ni uno de los tres ¿Qué es eso? Un avión Un avión a estas horas Ahí viene mi, mi novio En su jet privado A la comadre loca Ay, le dije que no Que no pasara por mí A estas horas Es cierto De ser un avión Modo alucin Modo alocollón, mi amor Bueno, ando de lulu De lulu Bueno, ¿cómo van a ser compadre? Ah, pues ya les digo Tengo tres gym crushes Y yo sigo en mi tema, ¿no? Pero nadie sabe Nadie sabe Que es, que es mi gym crush Porque que si Pasa algo Y luego no sale bien Y luego ya no puedo ir al gym Si me entienden O sea, ¿cómo voy a andar Haciendo sentadillas Allí enfrente De mi casi algo fallido No Entonces Va a ser un gym crush En secreto Que nadie se entere Como la canción Bueno, como dicen compadres Que turbio Perdón, hombre Se tenía que decir Es que estamos aquí En un lugar Donde no podemos juzgar ¿Verdad? Entonces Estamos en confianza Ojalá mi gym crush No esté viendo esto Y uno de los tres Que no se peleen Ya Ya Perdónenme Ya empezamos Bueno, como dice compadre Ya Vamos a empezar con Los Piojitos Ale Igualmente hermosa ¿Cómo está? ¿Qué anda haciendo, comadre? They're probably watching You think so If you are watching this You say Ay, muchas gracias Muchas gracias Perdón por las risotas If you're watching this Ay And that's it Max Tick, 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 tick Comadre, soy México-americana Sí Sí Ay, merengue Es una mezcla Ay Bueno, se burlaría de mi papá Yo creo Un papá gritón Y una mamá No tan gritona Pero luego se hizo gritona Se está grabando Se está Se está Se está trabando O me vi Me vi Ay, no puedo hablar Se ve bien O se ve Se ha Iría, muchas gracias Hermosa No se traba Ok Muy bien, comadres y compadres Bueno Bueno Muchachitos Como la dentista El cobrador El martín Bueno, comadre Mi ex quiere volver conmigo Él es muy atento Pero es muy celoso ¿Qué hago? Pues si usted lo sigue queriendo Comadre Dígale ¿Sabes qué? Te sigo queriendo Cucaracho Pero no me andes celando tanto Bienvenido 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 Dígale Dígale ¿Para qué me celas? Si todo este paquete es tuyo Soporta Mi amor Querías novia guapa ¿A poco no? Dígale, comadre No te pongas ilusión Así Así tiene que decirle, mi amor Dígale Ya sé Ya sé, chiquito Te da miedo Porque Tienes un mujerón Pero Relájate Te elegí Por una razón ¿Verdad, cucaracho? Si no soportas Tienes que soportar Evelette Es su Su cumpleaños Feliz cumpleaños Happy, happy birthday Bueno, comadre Sí, compadres Y el cucaracho ¿Cuál de todos, comadre? Métele el cuerno, comadre No diga Ay, tú Bueno Perdón Habla más bajito Perdón Una disculpa Una disculpa Es que a veces me emociono A veces me emociono Bueno, me proyecto machine Entonces Ay, sí, 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 ¿verdad? Me, me Hablo muy recibo O muy fuerte Bueno, vamos a traer Bueno, vamos a traer a la Niki Menosh Y vamos a buscarle El, el Iba a decir El pajarito No El piojito Cristina Hola, hola, hola Hola, chiquita ¿Cómo está? Todos los que cumplen Hoy Hoy Sí, hoy es su cumpleaños Feliz cumpleaños Mis amores Dale, dale Ojo un momentico Vamos a estrenar a la Niki Menosh Todo terreno Como pueden ver Esta Niki Menosh Ha pasado por cosas Muy, muy fuertes Sí El cabello Lo, lo marca ¿Verdad? Pero aquí sigue Aquí sigue Nos pone el ejemplo Perdón Perdón Vamos a buscar un piojito Oh, piojitos Digo Perdón A ver Vamos a buscar un piojito 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 Otro por acá Y otro por acá Vamos a buscar un piojito 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 me hope it's a littlelifting ok, let's see if we can find anything there's just a deal let's just take a look at it a little bit right around here so we're just gonna take another little one here like if you just stop and stop let's take a look take a little look around yes so es una y y así y también está en la parte de abajo y también está en la parte de abajo y también está en la parte de abajo y desregardando el aeroplaneo en la parte de abajo que es muy obvio ok, vamos a regresar de otro lado y otro y otro, una disculpa por el avión es ASMR con avión es otro es otro primero perdón aquí vamos a suscribirte a mi canal aquí vamos a suscribirte a mi canal y también vamos a suscribirte a mi canal y vamos a suscribirte a mi canal ok, vamos a suscribirte a mi canal ok, vamos a suscribirte a mi canal vamos a suscribirte a mi canal y otro por acá y joder, parece que el oño nos va a caer encima como de cinco partes I'm so sorry que quería hacer una playa en el background yeah ¿ya? 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 ahora, voy a hacer un poco de rato voy a hacer un poco de rato ¿ya? 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 ¿se Haz了? ¿jezake así? ¿esegar... ¿tú wisdom? ¿te afuと? ¿sí existen? ¿tú 선생님? ok, ya voy a probar tu nariz tiene que verlo, tiene que verlo tiene que verlo tiene que verlo ok, aquí tiene como 5 litros muy bien, muy bien bueno, muy mal, la verdad porque siempre vamos a reventarlo no te preocupes, esperen claro que es vamos a buscar por acá, por acá, por acá tienen que verlo y tienen que verlo suerte otro por acá y de futuro oye, vamos un poco vamos un poco Just go, take a little turn.... Just take me... Just a little turn, turn on, turn on Ok, here's what I did todo this ya 3, 3, 4 ya 3, 4 4, 5 i inter楽asio ok 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 ya 5, 5 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 solas a nivel no eso y y y aquí tienes un sol y aquí tienes otro lado con el dedo y ahora con el salito y aquí tienes un sol y otro ok, vamos a continuar con el maestro y vamos a seguir con el maestro un poco más, ok? un poco más, muy bien -en-me y esto es justo, ¿verdad? ok, ahora voy a estar aquí y ahora voy a estar aquí y ahora voy a estar aquí ok, pues sí voy a estar aquí un poco un poco más mientras están aquí a todos los que dan en a gusto pues no, así acabó vamos a paraventarlas claro que ya se sabe, pero bueno vamos a paraventarlas con tres horas listo, listo ahí está la Nicki Minaj ¿comandante compadres? es guerrera se acaban de llegar muchas gracias hermosa besote comandamos bien ustedes que me cuentan hola, 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 hola hola, 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 hola muchas gracias por su like comandante compadres la Nicki Minaj todo terreno comandante compadres perdone por el avión este ay, muchas gracias así la muchas gracias muchas gracias hermosas un besote y bueno, muchas tequios y la queso ay, que hermosos ¿cómo está? ¿bien? ¿y ustedes? oíse, muchas tequios bienvenidos a ver el que, perdón ando estresada y triste ¿por qué, comadre? ¿qué pasó? el cocaracho me mandó ese avión, comadre Fernando y le dije, no no, no, cocaracho no que me mandes tu avión privada voy a regresar contigo y ahorita le voy a llamar yo y mis ilusiones locas ay, no bueno, comandante compadres así se habla, comandre gracias bueno, perdórenme vamos a poner esta cobertura comandante compadres y vamos a votar por otro otro trigger Ya sale, vale, brotecos Se me atrasó la La transmisión Me pueden ver bien Yo ya estoy traumis Quede traumis, Martín Bueno, déjenme poner esta cosita y ahorita Vengo con un momentito Ok, vamos a ver si se ve bien Ah, ok, gracias Martín Bueno Ok, vamos a votar, mi amor El próximo trigger, mis amores Va a ser, bueno, el que Ah Ah, estas son mis uñas, comadre Vale, muchas gracias, hermosa Ah, sí, un look Casi más veraniego Casi verano, ¿verdad? Pero todavía no vamos a Todavía no es Verano Pero sí como que más color Dale Así más Y, bueno Vamos a votar, chiquitos, chiquitas El próximo trigger El rojo Es el gallo, perdón El rojo va a ser vasito ¿Veis que querían vasito? Y el azul Ay, dentista Ay ¿Qué pasó aquí? Ay, perdón, él le ando aquí Y sigurriendo porque me cambiaron el botoncito Entonces ando medio perdida Una disculpa Jorge Tiki, 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 tiki Tiki, 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 tiki Ah Ay, la que vítima Muchas gracias Casi, sí Muchas tiki, 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 tiki Sí, este Este live Claro que sí Si gustan También lo subo al YouTube Usué Muchas tiki, 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 tiki Bueno Nos vamos a aventar los Los dos Chiquitos, tiki, tiki No más Vamos a votar a ver cuál Cuál va primero Sale, dale ¿Me puede hacer una de Claro, comadre? Claro que yes Cazote, tiki, tiki Ay, me ando Me ando echando a uno de 43 Tengo 28 ¿Qué opinas? Un tequila De 43 Eh, comadre Cazote, tiki, tiki, tiki Fíjese No, pues que voy a afinar, mi amor La queso Cazote, tiki, tiki, tiki Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Esa es su canción, mi amor No importa No importa Que la sociedad diga lo que tenga que decir, mi amor Si Si Ese tequila La hace feliz Usted écheselo Ya No, no sé No, 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 no Aquí no estamos para juzgar, mi amor Pero felicidades, chiquita Bueno, me voy a ahogar, comadre Me quiere ahogar Si Bueno Una Sergio nos abandonó, dice la comadre Híjole Sheila ¿Qué vamos a hacer, mi amor? Yo también quiero un tequila Ay, perdón, comadre Ya, perdónenme Ando aquí antojando Pero bueno Vamos a aventarnos en this station, mis amores Voy por las cositas Y ahorita vengo, sale, vale We're gonna do a little dentist Or I'll play you guys I'm just gonna go grab the thingy pops And I'll be back Un momentico Un momentico Ok, perdón Faltó votar, mis amores Si queríamos que sea antipática o buena onda Sale, vale El rojo es antipaqueño Y el azul Buena onda, sale, vale En lo que me voy poniendo aquí Ya les veo, ya es hermosa En lo que me voy poniendo aquí los guantes Ya nerviosa Es que me puse nerviosa Miren, aquí salió Sergio Sergio Te andábamos juzgando Yo no Yo no Alguien más Ahí en los comentarios Te estaba juzgando No es cierto, comadre Bueno, mi comadre Yo estábamos jizmiando Acerca de ti, Sergio Bueno, todos estábamos jizmiando Pa' que digo que no sé si a poco No, comadre se compras Alexi, Sergio Mucha Pero sí Queda una plática pendiente Sergio No nos ventile Perdón, comadre Voy a Todos fuimos Sí es cierto Ellas no tienen la culpa Ellas no tienen la culpa Yo también Yo participé Ya está Eché más leña al fuego Lo acepto Bueno, mis amores Vamos a salir antipática Salió antipática Ganó más bien Ganó antipática Para el dentist Ay, tanto que no nos gusta No nos gusta a nosotros eso Pero bueno Se tiene que hacer Bueno Aquí le haremos el servicio Modo antipático Ya se lo hicimos a la suegra Alex Codo ¿A quién más, comadre, si compadre? Sí, a mí no me gusta Ve, comadre Allá velo Comadre No, comadre O sea, si yo la también no No puedo con ustedes No puedo con ustedes Pa' que pregunto, ¿verdad? Pa' que pregunto Me gusta Es mi culpa Yo tengo la culpa Bueno Vamos a hacérselo ¿A quién? Al cucaracho Al cucaracho Porque de por sí Si le traemos ganas Al cucaracho Muy bien Bueno Al casi algo Al que nunca fue Y nomás quedamos en En veremos Muy bien Perfecto Contexto Degustio Sí, fíjate Bueno Vamos a ver Sergio Dentista al Sergio Ay, pero va a ser Antipático Se ha portado bien el Sergio Hasta ahorita Está Está en ¿Cómo se llama? En probation Ahorita Sergio está en probation Se está salvando Por un pelito Ok No, a tanto río Perdón Comadre Está acá Tiqui, tiqui Ok Bueno Lo cambiamos A buena onda Por Sergio Bueno Se lo vamos a hacer Al Sergio El servicio Yo Gracias Sergio Ok Va a ser buena onda Va a ser buena onda Para Sergio Ya Todos dijeron Todos Estamos aquí Ajá Todos Todos dijimos lo mismo Bueno Comadres y compadres Sale, vale Ándale Comadres Se está tardando Perdón Disculpe Ok Es carrilla ¿Eh? Sergio No te vas a creer Ya Buenas Buenas noches Sergio A ver ¿Cómo se escribe tu nombre? S D E R G I O Sergio Perfecto Sergio Bienvenido Otra vez ¿Tienes novia? ¿No? Ay que bueno Muy bien ¿En qué te puedo ayudar hoy Sergio? ¿Qué te duele? Aparte del corazón Una muela Qué triste A veces las batallas Las batallas más fuertes Se las da Dios A sus soldados más fuertes como tú Ay puse nerviosa Ok Muy bien Izquierda o derecha La muela Sergio La derecha Ok Perfecto Perfecto Bueno ¿Cuánto tiempo Tienes con ese dolor? Sea honesto Sea honesto No me mientas Dos semanas Te tardaste Te tardaste en venir Sergio A mi consultorio Sí Te tardaste Qué bueno que estás aquí Primero que nada Estás en muy buenas manos Sí Claro Yo estudié Soy una profesional En YouTube En YouTube Yo estudié Bueno Te voy a hacer unas preguntas Ok Y quiero que me dejas la verdad Nada más la verdad Ok Aquí A mí no me gustan las mentiras Primero que nada Ok Entonces eso Tus respuestas Yo voy a evaluar Tus respuestas En mi mente Y te voy a juzgar Ok Ya sé que Decimos que aquí No juzgamos Pero yo a ti Sí te voy a juzgar Machine Porque no cualquiera Ok Cualquiera Voy a invitar a mi espacio Conmigo y con mis bebés Ok Sergio ¿Estás de acuerdo? Gracias Perfecto Primera pregunta ¿Alguna vez Has sido infiel? No Qué bueno Qué bueno Te lavas Los dientes Sí Ay qué bueno Qué bueno Sergio Ves Ya Ya Me gusta El hilo dental Te opones O estás de acuerdo Con el hilo dental No te opones Me gusta Me gusta Qué bueno Ok Y el otro hilo dental El de los dientes Lo usas Sí Sí Qué bueno Qué bueno Sergio El enjuague vocal Ya es la última pregunta ¿Por qué te estás trabando Poquito? El enjuague vocal Lo usas todos los días Lo usas todos los días Todos los días también Sí Te vamos a dar Te vamos a dar una limpieza No más de los dientes No más de eso Y puede que te tenga que sacar esa mula Ok Sergio Puede que Quién sabe Al menos Al menos de que te revise Bien Bien Ya de ahí voy a determinar Ok ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ajá Muy bien No Ok Así me gusta No es cierto No es cierto Sergio Así no me gusta A ver Abre por favor Día Perfecto Ajá Ok Ahora con esta lucecita Vamos a ver tus verdades Ocultas Día por favor Muy bien Todo aparentemente se ve muy bien Sergio Tan bien que me da miedo Ajá Pero no Voy a descubrirte Ajá Vamos a lavarte la boca Digo los dientitos A ver Díganme otra vez Ajá Por acá Y de este lado Muy bien Ajá Sí puede que queme poquito Porque es como menta Sabor menta Menta intenso Intensa Como yo Ok Ahora el lenguaje vocal Sin miedo al éxito Sergio A ver Abre otra vez Ajá Otra vez Ajá Perfecto Pues todo se veía muy bien Sergio No te la voy a tener que sacar La mola Entonces Tú muy bien Por ahorita Ajá Sí ¿Cuánto es? Es gratis Ajá 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 Para ti es gratis Ajá Ajá Por hoy Ajá 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 Sergio Es todo Sí Cuídate mucho Cuídate mucho Sergio Ajá Así que no vuelva a suceder Ajá Ajá Sí Luego hablamos Sí Luego hablamos Gracias Que te va bien Vete por la sombra Ajá Ajá Te voy a estar espiando Sergio Ajá No creas que Ajá Sí Tengo ojos Por todos lados Sergio Ajá Que abra la boca y pare la trompa Ajá 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 Muy bien Bueno Comadres y compadres Ahí está Ajá Ajá Hay que se laven los Los dientes Un besito Para que no se vaya tan Tan solo Ajá 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 ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Comadres Compadres Hay que dejar a Sergio En paz Ajá Ya Ya Yo la carrilla Ajá Ajá Muchas gracias Sergio Por aguantarnos Ok Anaira Tique 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 Muchas gracias Bueno voy a guardar mis cositas aquí Y ahorita regreso Un minutico Un momentito Bueno Bueno No voy a poder dormir con eso Perdón Bueno Perdón Vamos a Vamos a aventarnos vasito Ahora sí Perdón Una Una Disculpa Bueno Un examen de la vista Ok Vamos a usar después del vasito Para el siguiente salivar ¿Me recuerdan? Ah ¿Cómo que ya no somos nada? Seguir me dijiste Hola Camila Tique Eso le dijo el Sergio Usted Ya sabía Ya sabía Todos son iguales Yo la más bromada Bueno No es cierto Sergio No te crees Voy a agarrar el vasito Y ahí vengo Un momentico Bueno Ahora sí Momento zen Después de las risotas Comence compadres A ver Vamos a escuchar Gracias por ver el video 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 ¿Sale? ¿Sale? ¿Algo Y? ¿Sale? 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 ¿Alo ¿Das? ¿Alo ¿Sabés ¿Tú? ¿As ¿Vale ¿Va ¿U estamos en el cerebro del camión porque yo no me voy a bajar yo no me voy a bajar porque hay una vaca esa vaca puede que venga yo estoy chiquita yo que voy a hacer contra una vaca nada le dije eso es lo único no somos solitos y ahora tengo tus papas por ti le dije pues que venga que venga a mi no me va a importar pero por dentro obviamente yo me estaba muriendo porque yo estoy según yo bien valiente pero por dentro pues voy quebrándome entonces y dije pues de todos modos pues ya ya no hay de otra pero si me arriesgué y nos regresamos a la casa de un salate tuve que mi mamá por mi en datoria perdón y pues fue mi mamá por mi a la escuela y la vaca si y la vaca fue la que es asi fue no asi pasó como así compadre es tanto me dijo si comadre fue algo fuerte fue algo fuerte perdió el miedo y la vaca jajajaja toda una odisea No le creo, sí, comadre Créame, mi amor Sí pasó Sí Bueno, la vaca quedó virula también La vaca no Y todavía yo no era doctora Bueno, perdón, comadres y compadres Olé, es que lo, 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 lo Embacamos ¿Embacaste? Ah, ¿qué pasó? Comadre, mi ex piensa que volvimos Pero es así como que se lo digo Pero no es así Ay Comadre, mándale un dibujito Y un dibujito Y una muñequita Y ese es usted Y luego otro muñequito que sea él Y le dice, mira ¿Ves? Los muñecos Esa separación Esta soy yo Y esta eres tú No estamos juntas Dígale ¿Queda claro? ¿O te lo vuelvo a dibujar? Así, mi amor Porque luego él se va a ilusionar No Me voy Nos dijo a nosotras Mi amor Es que yo sí le tenía miedo Yo sí le tenía Yo sí le tenía miedo Dije Me va a atacar Y la vacana Y me pelaba Bueno, comadres y compadres Vamos a aventarnos Un Comadre ¿Cómo le digo a mi novio Que va a ser papá? Comadre Ay, no sé Bueno Dígale, comadre Te quiero felicitar Y cuando te diga ¿Por qué? ¿Qué pasó? Déjame felicitarte Quiero ser el primero A felicitarte Así en dramis Y que te diga ¿Qué pasó? ¿Por qué vas a ser papá? Campeón Sí, comadre Dígale Sí Así como le escuchas Dígale, comadre Pero felicidades, chiquita Bueno Vamos a aventarnos Un Te toco tu carita Dale, dale Para relajarnos Andamos Voy al teado Mis amores Andamos O sea, yo Ok Bueno A ver Vamos Y con este me voy a mover A ver Río All right Te toco tu carita 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 te tocotacarita 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 te tocote te tocotacarita Sale vale, era la vaca Bueno, el rojo ¿Qué será? Bueno, espumillo Nos aventamos una espumita O el azul ¿Qué será? Bueno, unos packs A ver, ¿cuál de los dos ganará? ¿Cómo es mi compadre? ¡Ay, los viejitos, verdad! El gallo Bueno Me ando ahogando Y que dijimos que el rojo es espumita Y que las Ahogadas Me ando ahogando Perdón, no, disculpa Rojo espuma Azul Ya se me fue el rollo Rojo espuma azul Pax, sale, vale Perdón, no, disculpa No de jamón de ahogado, mi amor Voy a tomar poquita agua Es lo que votamos, mis amores Porque ya Es el fantasma de la vaquita Me ando ahogando Es el gallo El gallo Lo metí yo No de jamón de la ahogada Ok La que hago, la que hago Las caras me morirán para votar para el próximo Para votar para el próximo trigger comadre Y ganó bugs ¿Verdad? Comence de compas Que hay la tiki 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 Ok Nos vamos a aventar bugs Y luego Nos aventamos la espumita Sale, vale Ok Ok Hay de Hay de Quítarnos La ahogada Ok Ok So now I'm just going to look And see Can I do these books And I can Can I do these books These books These books And I can do these books Ok Can I do these books And I can Those books These books These books Can I do these These books And I can do these books They 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 can do these books la verdad, la verdad, la verdad no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no a los cariñosos, chiquita no se preocupe, hola Estefania buena, buena, buena sin multiservicios mil en uno bueno, vamos a no puedo hablar vamos a aventarnos espumilla y luego pieguitos, y luego la vaca no me entico gracias 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 el Sergio va a estar vetado es una amenaza es una amenaza a nuestra salud a esta la salud es una amenaza es una amenaza es unaensira con una amenaza que así como Y ya está. 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 Ya está. Y ya está. y ya está. Y ya está. ya está. Y 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 ya está. ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. se llama. y ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. ya está. ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está.